Gracias. Buenas, muy buenas tardes. Bueno, como dice el amigo Federico, la charla que vamos a presentar, digamos que para la mayoría de los presentes acá, dirá, bueno, ya pasaron esa transición, porque estamos hablando que tanto en Colombia, Perú, Ecuador, hoy ya se implementó los biocombustibles, y digamos que esta charla era muy enfocada en los otros países de los que venimos, donde todavía dicen qué tal si lo hacemos, será que es bueno o no, y todo eso, uno de los puntos, y el otro es que, y no para que me tiren tomates, yo durante 20 años era del lado petrolero, ya no, y era de los que me paraba ahí ante los ministerios y decía, no, eso no se puede, no, es que los carros, las motos y todo eso. Bueno, entonces, después de que pasó, digamos, todas esas etapas, y yo me retiré como el sector petrolero, empezamos a hacer, y definitivamente el mundo se ha movido sobre mitos, ¿sí? Porque en ningún momento ha sido sobre hechos reales ni nada de eso, sino que sueltan unos mitos, y esos mitos dicen, no, es que con el etanol va a durar menos, ¿no es cierto?, menor rendimiento, menor potencia, no, con el etanol se nos van a dañar los vehículos, no, que es que las motos, bueno, Colombia, Colombia ya es la nueva India de Latinoamérica, ya hay más motos que carros, ¿sí?, entonces esas motos van a fallar, y un montón de mitos se han ido creando, y a nivel de plantas y qué más, pues nosotros los petroleros nos gustaba mucho poner las cosas difíciles, en términos de tiempo, de dinero, y eso es lo que llevaba a que muchos países hoy todavía tengan pavor de implementar un caso, como lo decíamos, la famosa paradoja de Guatemala, el principal exportador del mejor etanol del mundo, ¿sí?, importador neto de gasolina y con problemas de ambiente, entonces uno dice, ¿y qué pasa en ese país?, y con una ley de hace casi 20 años, y definitivamente, como bien lo decía acá y el amigo Jorge, es de que ha faltado voluntad política y se ha hecho todo un entorno gris donde priman a veces los sustos, y analizando un poco, y me concentro un poco en estos tres países, Colombia, Ecuador y Perú, siento que si bien arrancaron, todavía tienen unas oportunidades de mejoras en torno a estos temas que ya, digamos, son los temas más fríos, porque el primer tema es un tema político, producción y todo, pero es que eso ya uno puede decir, ya se sabe, pero en los temas más fríos, que es ya cuando uno se sienta en una mesa a negociar un porcentaje, y cuando digo, quiero subir dos, no, 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 como decía el amigo Marcelo, ya con un siete es suficiente, ¿para qué vas a subir dos?, y entonces empieza un montón de cosas, y al final, uno de los puntos que más es relevante, y es que uno debe poner en orden cuáles son los objetivos de una política de biocombustible, y si uno los tiene, ¿cómo está capturando valor para una sociedad? Tiene claridad en qué orden debe ir, y para mí el primer orden siempre es ambiental, es de salud humana, cuando uno pone como primer elemento, el de salud humana, ¿no es cierto?, empieza a manejar un montón de criterios, por los cuales, caso concreto, y me duele mucho, ¿por qué Colombia hoy todavía su porcentaje depende de una producción local? Es que la ley de una vez ya le está asegurando que haya una compra local, o sea, en ningún momento estás poniendo en riesgo esas inversiones y todo eso, pero ¿por qué sigues dependiendo que una mezcla, que debería tener un objetivo primordial, que es una salud, una protección de las personas, un mejor medio ambiente, no esté supeditada de la disponibilidad? Bueno, a Dios gracias, y fue cuando yo salí de la petrolera, que fui petrolero toda la vida, me tocó vender un poco la idea de la importación, y logramos que se importara, porque antes era ni siquiera importación, pero falta como otro paso donde uno diga, no, entonces pongamos, es un porcentaje de mezcla ya probado y todo, que tiene un impacto muy directo sobre la salud, y sobre todo un montón de elementos que deben de primar sobre otros, y de ahí para allá beneficiamos la producción local, pero dejamos un corte quieto, y si no hay disponibilidad, pues vamos y accedemos a otros etanoles de otras partes del mundo, y eso es lo que nos falta mucho allá, entonces digamos como un caso concreto, y el otro ahora lo hablábamos, y es que cuando se implementa, siempre hay unos sustos, porque están los paradigmas muy grandes, y entonces hay veces nos podemos acceder, y por ejemplo en casos, que estamos ahora analizando, hay países, como para el caso Perú, que me tomé la molestia de analizar, en donde, por ejemplo, hoy ya tienen una mezcla, ya conocen el producto y todo eso, pero todavía tienen capturas de valor, y para mí esas capturas de valor están muy vinculados a miedos, a que simplemente rompió la barrera de algunos paradigmas, pero no se atreven ya así con certeza a decir, no es un paradigma, esto ya es un hecho, y encontramos que, por ejemplo, están regalando octanaje, como le decía el amigo Jorge, ¿no es cierto? Es inaudito que hoy una cosa ya que está probada, en la cual yo puedo hacer, no alquimia, puedo hacer todos unos análisis a nivel de refinación, de qué nafta tengo y todo eso, pues debería estar exactamente entregando la gasolina con el octanaje que debo, no debería estar haciendo unos cortes, y eso, ¿qué me conlleva? Es que puedo tener unos ahorros muy grandes, muy sustanciales, en esa producción de la gasolina final, porque me estoy ahorrando, y todos sabemos que las gasolinas, su precio primordialmente está en función de los octanajes, y sabemos que con el etanol podemos pasar a cortes, pues con octanajes de 128, y el otro, que lo voy a hablar más adelante, y es uno de los puntos importantes, y es el manejo de toda la cadena, bueno, para muchos de ustedes esto ya es paisajismo, porque ya lo hacen, pero una cadena logística de etanol, pues parte de que viene un camión desde la producción, llega a una planta de distribución, y se hace un almacenamiento de ese etanol puro, y tengo un almacenamiento de la gasolina pura, y lo que hago es una mezcla en línea, o sea, después de que pasa otro tanque, hago una mezcla en línea, y esa mezcla en línea también desmitifica muchas de las cosas, es que, no, es que cuando yo implemento una política de esta, es muy difícil movimiento de las plantas, es que usted me está variando el porcentaje, y el mejor ejemplo para los amigos de acá, de Perú y Ecuador, es que en Colombia nos cambian el porcentaje cada seis meses, cada cuatro meses, o sea, yo antes manejaba 32 plantas y me tocó transformar 32 plantas y casi 2.000 estaciones cuando arrancó el programa, y después lo que nos decían era que no, llegó nueva resolución por disponibilidad de etanol de los productores, la mezcla queda en 4.3, 35, y entonces eso ahí mismo modifique plantas, pero entonces uno lo ponía muy grave y uno decía, y básicamente lo que yo tengo es un computador de flujo, que lo que hace es que hago una mezcla, perdón, que lo que hago es que hay un software que lo que me hace es hacer una mezcla dinámica, entonces si es un 95.5, básicamente inyecto por acá 95 y aquí 5, en un punto lo más cercano al vehículo que va hacia la estación, o sea, eso tampoco tiene eso, entonces también es otro de los llamados que hay veces en muchos países, subamos más la mezcla, no es que si me sube la mezcla yo tengo que hacer un montón de transformaciones en las plantas, no, eso no es, de pronto tendrá que crecer un poco el tanque de recepción de etanol, pues claro que sí le sube, pero cada vez y siempre cuando yo bajo, aumento este, pues tendría que disminuir el de gasolina, y la ventaja es que yo nunca disminuyo el de gasolina, sino que entonces soy capaz de atender el nuevo mercado, que siempre es creciente sin tener que hacer capes, que es otra de las cosas, no, es que si usted me sube el porcentaje, ¿sí?, yo voy a tener que crecer unos tanques, y uno le dice, sí, pero estás liberando tanque de gasolina y tu mercado está creciendo, si eso no existiera tendrías que estar construyendo tanques de gasolina, porque si el mercado crece tienes que aumentar, entonces mire que esos balances a nivel de capes, eso hay veces no son tan ciertos sobre eso, entonces básicamente digamos que esa es la cadena, hay otro de los, que era lo que hablamos ahora de la evaporación, ¿no es cierto?, que era de los puntos importantes, y es que siempre se dice, y es uno de los paradigmas, ustedes ya lo vivieron como países, pero los que no han arrancado es que, no, es que hasta ahora yo he manejado una gasolina que su interacción con el agua era cero, o sea, gasolina arriba, agua siempre abajo, y eso lo que nos permitía es que los que manejamos cadenas de distribución en infinidad de estaciones, siempre sabíamos que el agua estaba abajo y la gasolina arriba, bien sea porque esa agua fue por un descuido y entró, bien sea porque ganaba humedad exterior, y por muchos factores, pero siempre estaba abajo, y tú no decías, no, yo estoy protegiendo al cliente, porque la gasolina está abajo, la bomba de succión la pongo más alta, entonces nunca está aquí, nunca está chupando esa agua, eso no es tan cierto, por eso le digo es que todo siempre tiene una eléctrica menuda, y es muy obvio, ¿qué pasa si yo estoy esperando que me abastezcan de gasolina y esa estación está recibiendo producto nuevo, que viene de la planta? A mí me dicen, espera un momentico, porque estamos recibiendo, sí, válido, pero ese producto lo que hace es que revuelca todo el tanque, y entonces el agua que estaba abajo, lo que hizo es que la volvió otra vez producto, ¿sí? ¿y qué pasa? Cuando dicen yo, ya, paramos recibo, ¿habrán ventas? Pues que a los primeros que estamos ahí, nos tocó la gasolina con el agüita que estaba en el fondo, y eso es un caso que uno dirá, no, pero eso se maneja, pues sí, se maneja hoy, porque, porque cuando yo tenía, no mezclada con etanol, hasta en el vehículo estaba, pero uno, por ejemplo, uno de los casos, a mí me tocó ser responsable del arranque de Panamá, de modificar todo Panamá, y que arrancamos, lastimosamente después le variaron el precio, y es que en Panamá por decreto llueve todos los días a las cuatro de la tarde, por decreto, porque tienen un canal, y allá sí que había aguacera hasta ahora, y todo eso, y cuando empezamos a poner eso, de los de tractores más grandes, ya saben que son los petroleros, bueno, yo no soy petrolero, y los otros, los de vehículos, y en Panamá, antes encontramos todo eso, los de los vehículos nos dijeron siquiera llegaron, ¿por qué? Porque en Panamá se manejan vehículos de muy alta gama, y entonces cuando uno de esos vehículos, el Ferrari, todo eso, llegaba a ese punto, estaba adquiriendo esas pequeñas trazas de agua, y en esos vehículos tan costosos, tan elaborados, tenía muchos problemas, entonces nos dijeron siquiera llegaron, porque a partir del etanol, ya no volvemos a ver eso, entonces, y la parte de evaporación que yo le decía, para un caso concreto que lo vi aquí en el Perú, es que yo puedo acceder a unos etanoles muy secos, muy muy secos, por el famoso temor que nos metieron, de que si no es muy seco, él va adquiriendo humedad, 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 y ahora la madera al final, y entonces hay una separación de fases, entonces decíamos, entonces vamos por el más seco, más seco, y eso ya es ilógico, o sea, es que todos los países latinoamericanos, somos igual de desordenados, los mantenimientos no son perfectos, las certificaciones son iguales, y no hay tal esa separación, o sea, yo les digo, en Colombia me tocó de 3.000 y pico, sabíamos que tuvieron dos estaciones apenas una separación de fases, eso es mínimo, para que tengan ustedes una referencia, en un tanque de una estación de 10.000 galones, yo tendría que meter un tambor grande de agua entero, y metérselo a ese tanque para que se dañe, o sea, es inaudito, son 2.000 partes por millón, y estamos hablando, ¿tan qué 10.000 en eso? Son 55 galones, eso es inaudito, entonces digamos que eso es temor, entonces, por ejemplo, todavía hay países como el caso de Perú, de que debe hacer estos análisis, en decir, entonces ya no tengo que comprar un etanol tan costoso, tan seco, tengo un etanol, digamos, más comercial, le hago el estudio de la cadena, y encuentro que en ningún momento estoy poniendo en riesgo, un sistema de esos, para que haya una separación de fases, porque siempre dicen, no, es que con el problema del agua, hay riesgo que el dueño de la estación, se le dañe el producto, entonces la petrolera dice, si se te daña, no te lo recibo, entonces por eso, las banderas blancas vienen y dicen ahí mismo, no, nada de etanol, porque si se me daña mi capital de trabajo, nadie me va a recibir ese producto, mire como se generan un montón de barreras, y la cosa es que a usted no se le va a dañar, y después vemos, y si se le daña, hay forma de recuperarlo, entonces, la parte de recepción de humedad, ahora, el otro tema de la evaporación, otro de los mitos grandes, no, cuando yo incorporo eso, se va a evaporar más el combustible, entonces voy a perder combustible, en el vehículo, en la planta, y en todo eso, no es cierto, y entonces ahí vienen, yo soy ingeniero mecánico, y llega un químico, y le demuestra uno eso, y bueno, y por desgracia, yo nunca iba a química, porque no la entendía, entonces no soy capaz de explicarle, pero ya la práctica, lo que me ha demostrado, y ya es eso, es de que, está bien si yo lo hago en laboratorio, si yo cojo un compuesto, no es cierto, como la gasolina, porque la gasolina, no es una molécula, es un compuesto, él asuma un montón de cosas, y cojo una molécula, que es el etanol, cuando la junto, en forma lineal, estequiométrica, no es que yo le estoy, que se sabe que, el etanol, tiene una presión de vapor, más alta, que significa, una presión de vapor, más alta, es que, tiende más a evaporarse, por lo tanto, ese vapor, genera mayor presión, si, o sea, hay más moléculas, que pasan de líquido, a fase gaseosa, quiere decir, que estoy perdiendo masa, entonces, para un químico, de una vez lo explica, en un momento, y sale en el primer, en página de los periodos, porque nos ha tocado, ver al periodista, que le dan eso, y sale en página, con la entrada, con la entrada, del etanol, va a haber pérdida, de combustible, por evaporación, en toda parte, y se va a perder dinero, y resulta, que en la práctica, lo que muestra, es que cuando yo cojo, un etanol, con un, con un RBP, presión de vapor, y lo mezclo en esto, y ya está más que demostrado, como está en esta filmina, de que, de que hay una relación, demasiado compleja, en la cual, esa interacción del etanol, con eso, hasta un 10%, no afecta, la presión de vapor, porque lo que viene, es a trabajar, en las moléculas, que conforman, la, la, el compuesto, que es la gasolina, y no en una forma lineal, y eso ya está más que demostrado, que más bien, son esos efectos, atmosféricos, y todo eso, a qué temperatura, está haciendo la mezcla, y todo eso, pero en resumen, tampoco es tal, y lo otro, que es muy importante, y es que, como estamos acá, pero en letra pequeña, toda la cadena, de distribución, del combustible, es a presión, nada es atmosférico, y por una razón, esté uno del etanol, los petroleros, no van a perder, dinero, por evaporación, y nosotros, era lo que más cuidábamos, en nuestras plantas, en nuestros vehículos, y todo eso, que nada fuera atmosférico, a todo, le poníamos, válvulas de presión, y vacío, para evitar, que ese gas, migrara hacia la atmósfera, porque era masa, porque al final, íbamos a hacer, un balance de un tanque, y le metimos, un millón de barriles, y si dejamos, eso atmosférico, a los tres días, nos echaban como jefe de planta, no porque el evaporó, sino que se la robaron, porque lo primero que dicen, es que se la robaron, en la industria petrolera, todo es robo, bueno, en mi país, en otros países no, entonces, uno, por más que quisiera explicar, qué es que jefe, usted no me autorizó, colocar válvulas arriba, o todo eso, no, 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 aquí se te perdieron, y tenías que responder, pero la industria no, la industria con cosas muy simples, todo es a circuito cerrado, tanto en la planta de almacenamiento, como cuando yo estoy mezclando y eso, entonces, al final, ese tal de que si va a evaporar, es más, los vehículos, los vehículos siempre, para los que, bueno, mi señora siempre me regaña, porque siempre le dejo el carro bajito de gasolina, entonces, cuando va a tanquear, han visto que cuando uno abre la tapa, suena, es porque esa fase gaseosa, que estaba ahí, se está liberando, pero la pregunta es, perdí masa, muy poquito hay, pero la respuesta es que mi carro siempre ha estado hermético, o sea, yo lo estoy andando y andando, y no estoy perdiendo, por más que se diga que subió un poquitico el RBP, entonces, toda la industria está al mismo vehículo, no es tal, que suceda esos problemas, y acá, pues, está más de moza, ahora, el otro punto que también dicen por ahí, es que con la entrada del etanol, y ustedes ya lo vieron, porque ya lo implementaron, pero digamos que es de los grandes mitos, que a uno lo entrenaban, por decir, cuando estaba en la industria petrolera, y uno era experto en eso, y era, con la entrada en el etanol, todo se va a tapar, inyectores, filtros, y todo, y, y, y no cuenta la verdadera historia, que cuando yo voy y compro un aditivo en una estación de servicio, su componente primario es etanol, imagínese todo lo contrario, como yo siempre he dicho, y a un amigo me gozaba mucho, es que los mitos es aplíquenle la menos uno, y es la realidad, o sea, lea la noticia al revés, empiece a leerla de abajo para arriba, y eso es la realidad, hay que contarla al revés, y entonces, es el mejor aditivo para limpiar, ¿por qué? porque, acuerde que el etanol tiene tres propiedades muy importantes, ya lo sabemos que es el octanaje 128, el segundo es la detergencia, es altamente detergente, que es un problema al principio, sí, pero es inicial, cuando manejamos plantas grandes y estaciones, sabemos que, cuando entra el etanol nos va a limpiar todos los sistemas, y tenemos que ser cuidadosos de cambiar algunos filtros y eso, ¿no es cierto? pero entonces, ¿qué pasa en el vehículo? que va y limpia todo, todo, y deja la cámara limpia, y deja un montón de cosas, entonces, dicen, vio que sí se me varó, y yo le digo, se te varó porque se tapó el filtro, entonces, la pregunta es, si uno tiene la casa sucia, y alguien le regala una escoba, y uno lleva la basura a un rincón, pues claro que va a haber esa basura fea, pero la ventaja es que usted quita esa basura, y su casa va a ser siempre limpia, pues la respuesta es, si le tocó cambiar filtro, era porque su carro era una porquería, como el de nosotros, ¿sí? como el mío, o sea, si le tocó conseguir una escoba, era porque su casa estaba muy sucia, no por el etanol, sino que el etanol es la escoba, le reflejó un problema que tenía, pero lo bonito es que a partir de ahí, a partir de ahí, de que yo tengo octanaje, y detergencia, paso el otro punto, que es muy lindo, y es que el etanol, es el mejor oxigenante que hay, ¿qué significa eso? y ahí voy a otro detractor, que dicen, es que el etanol, ojo con el etanol en las motos, ojo con el etanol en los carros anteriores, ¿sí? y es más, alguien me decía, ¿y qué voy a hacer con mi carro modelo, que ya es un carro clásico, modelo 55, y yo le digo, pues el que tiene plata para el whisky, tiene plata para el hielo, si usted tiene un carro modelo 95, y lo saca a un desfile, pues entonces compre, compre gasolina sin etanol, y la tiene guardadita, ¿por qué? y ahora lo vamos a ver, pero solo es en caso específico, pero lo bonito, lo contrario a eso, para motos y eso, es de que, fuera de que es, limpia todas las gomas, que las gomas son producto, de todos esos elementos, que tienen las gasolinas, y eso, tiene otra cosa que dicen, y es que, el etanol, va a acabar con todo, corrosión, y todo eso, y otra cosa muy linda, y miren este, en mi vehículo, Maserati, modelo 55, pues el empaque, el carburador es corcho, eso se ve hermoso, entonces cuando una persona de esa, me decía, hombre, yo les recomiendo, coja ese empaque, y enmárquelo, porque se va a ver hermoso, en la sala, un empaque en corcho, ya no se usa, o de gasolina guardada, pero es que, el corcho, si quiere póngale cuero, yo le digo, y consiga el mejor cuero, el más lindo, y le queda su carro, más clásico todavía, lo que yo quiero explicar, es otro mito, que se le ha creado, es eso, de que es que el etanol, va a dañar un montón, de plásticos compuestos, y eso, y mire uno de los más importantes, acero al carbono, para los que no saben, que es acero al carbono, eso es hierro pelado, hierro sin tratamiento, hierro sin pintura, o sea, yo para almacenar el etanol, y hoy se almacena así, en los ingenios, donde lo producen, los tanques inmensos, son de acero pelado, entonces, hay otra de las cosas, que a veces los petróleos dicen, es que tengo que hacer inversiones, de millones de dólares, no, no, no papito, es el mismo tanquecito, que usted tiene gasolina, no le tiene que hacer nada, ¿sí? porque mire que todo se crea, sobre eso su firma, entonces, mire que el etanol, es compatible, con un montón de cosas, de las que más conocemos, pues no le ponga estas, que es que esta ya, así no se consigue, ¿no es cierto? ¿sí? pero, pero hay para allá, entonces nos dicen, no, es que las motos, se van a dañar, yo le digo, mire, lastimosamente, a nosotros, a Latinoamérica, nos ha llegado muchas motos, que vienen desde la India, ¿sí? no aquellas marcas, digamos, más reconocidas, y no estoy diciendo, que estas sean malas, y estas sean buenas, pero digamos, Yamaha, y eso, digamos, marcas que, que su tecnología, va a la par, con el modelo, que están vendiendo, o sea, cuando yo compro una moto, de marca, la 2024, lo más normal, es que esa moto máximo, es una 2022, en diseño, en planta, o sea, es una tecnología muy reciente, lastimosamente, en la India, eran felices, guardando motos, y bodegas inmensas, y esas son las que, hoy llegan, las comercializan, y como el modelo, en nuestro país, lo determina, es el día, que le saco la matrícula, esa moto, sale 2024, y es modelo 85, o 90, y uno la ve, cuando uno está en un semáforo, ponga dos motos, y escuche los motores, y si entienda, que este no es compensado, y esto no, y no son malas, porque el día de hoy, son muy baratas, y le ayuda a la gente, y eso, pero la pregunta, es que hay veces, cuestionaban, la incorporación de etanol, porque decían, se me dañó una manguerita, se me dañó tal cosa, y yo le preguntaba, ¿qué moto tenés? Ah, una, por decir un, cualquier, PKT, PKT tal, y yo le digo, ay mano, pero es que ese tubito, si usted analiza, eso es plástico, del año 60, pues es que ahí, sí es imposible, vas a cualquier tienda, y ya es imposible ese plástico, te van a vender, al precio más bajo, el nuevo plástico, que es el que se comercializa, entonces, mire que esto es otro, de los grandes mitos, que gracias a usted, ya, ya pasaron la página, ya, ya pueden dar cátedra sobre eso, de que eso no es una realidad, y, y mire, el otro es la corrosión, que también se dice, no, es que el etanol, es muy corrosivo, el etanol, es corrosivo, en presencias de aguas, y básicamente, si usted le controla, el pH, en toda su hoja técnica, y todo eso, no va a tener problemas de corrosión, y aún así, son mínimos, lo que uno encuentra, y es más, uno de los argumentos es, yo vengo del mundo, de los poliductos, manejaba muchos poliductos, en Colombia, y mire, de las pruebas que se han hecho, es que un poliducto, que eso sí es delicado, porque son presiones muy altas, con riesgos muy altos, lo que se ha demostrado, es que la corrosión, está por los lados, de 0.03 y 0.020 milímetros, por año, y la norma, permite hasta, un milímetro por año, o sea, que eso es mínimo, pero hay veces, muestran una foto muy bonita, donde dice, mire que si se oxidó, este pedacito, y yo le digo, sí, pero es que lo tenías, casi que de frente a agua, a humedad directa, entonces, ese etanol, con esa agua, sí te va a generar eso, límpialo, y lo pintas, y chao, y no pasó nada, entonces, seguimos sobre mitos, lo que vemos, todos los plásticos hoy, es aceptable para todos, sí, no hay ningún problema, entonces, seguimos sobre eso, porque siempre es de los, de los distractores, bueno, y ahora, sobre inversiones, para esto, digamos que voy a pasar rápido, porque ustedes ya hicieron, en estos países ya se hicieron inversiones, pero este era otro de los mitos, y cuando a mí me toca sentarme en la mesa, un poco apoyando a los gobiernos, y eso es que al frente de la mesa, dice, en la industria petrolera, todo pasa de 100 millones de dólares, porque eso es lo que nos gusta, de 100 millones y millones y millones de dólares, le dicen, no, me demoro 5 años, deme 5 años, yo creo en eso, porque siempre nos decían, diga que crea, sí, crea no, vaya a decir que no, diga que crea, pero necesito 300 millones de dólares, y 7 años, porque tengo que modificar plantas, tengo que hacer eso, y la realidad es que no, y ustedes ya lo vivieron en sus países, de que una cosa es una voluntad política, y poner un deadline, tal día tiene que ser así, no es cierto, porque primar es una política de Estado, ¿qué quiero yo beneficiar? Primero salud humana, que está más que demostrado, y después otro, activar la economía agrícola, y dejar de consumir divisas, y un montón de cosas, pero primero es eso, entonces, sobre complejidad, de nada, esto es un sistema, para recibir el etanol, puro, ¿no es cierto? Unos tanques, como les decía ahora, que no tienen ningún problema, y entonces, yo lo que hago, es, en toda esta cadena, empiezo a ver, cuál es el impacto, en cómo él puede adquirir humedad, ¿sí? Y voy midiendo, y eso es lo que me determina, en forma seria, haciendo toda la cadena de trazabilidad, es decir, definitivamente, estoy comprando, carne tipo solomito, no sé si así la cadena, o sea la mejor, y no debería estar pagando tanto por eso, porque no es necesario, y en esta industria, cualquier centavo que usted mueva, cualquier decisión, son millones de dólares, pues cuando dijo no, entonces ya le bajo un poco a esta exigencia, de que no sea tan seco el etanol, y eso, después, los tanques, como les decía, o sea, y alguien me hace una pregunta, en Chile, es que Chile, en Costa Rica, la petrolera de Costa Rica, y me decía, nosotros ya vamos a arrancar, que hago en un tanque, que va a ser totalmente de etanol, pero yo voy a recepcionar mucho tiempo, pues lo voy a tener quieto, que hago, y ya me estás diciendo, que puede ganar humedad, porque gana humedad, pues porque esto es un pistón, si yo saco líquido, tiene que entrar aire atmosférico, y ese aire atmosférico, entra con la humedad, entonces que hago, y yo muy fácil, o le colocas acá un secador, para que el aire que entra, si tenga alta humedad, lo secas, o lo segundo, y me decían, no, es que el tanque es muy grande, y yo pues entonces muy fácil, como esto tiene aquí una pantalla, que sube y baja, lo que hace es que le metes aquí, una atmósfera inerte, que no vale mucho, le pongo CO2, en un sistema cerrado, para no perderlo, entonces hago, que el tanque nunca va a tener, o sea, la fase gaseosa, que yo le estoy dejando libre, no la está cogiendo atmosférica, sino en un circuito cerrado, tengo un gas inerte, y ahí nunca va a coger humedad, entonces mire, que son soluciones muy simples, pero si yo las pongo en otro coso, las voy a poner como una imposibilidad, no, es que en este país, para poder mezclar, como tengo que importar etanol, yo tengo que importar grandes cantidades, y se me puede dañar, no, entonces simplemente protéjalo, proteja la incorporación de la humedad, entonces mira que esto es otro punto, si dentro de tu cadena, de pronto tienes una debilidad en esto, pues simplemente la manejas muy simple, ¿sí? y con eso no tienes que tenerlo tan seco, ¿correcto? entonces mire que es un análisis, de la cadena muy simple, después la mezcla, lo que decíamos, lo que se usa, normalmente, pues para los que no conocen, para los que ya implementaron, que están en el enuncio, ya lo saben, es que la mezcla de etanol, no se hace premezclas, ¿sí? esto es también algo muy bonito, cuando yo no hago premezclas, cuando yo hago premezclas, hay un problema, es que después de que mezcle, se me puede salir de especificación, ¿y qué hago con eso? ya me enredo, no, lo que ya es la práctica mundial, es deje los dos productos primarios, y solamente cuando te hagan el pedido, según el porcentaje, que tienes que mandar, hace la mezcla, antes de llenar el carro tanque, y esta parte es muy bonita, porque yo desde una misma planta, puedo atender, porcentajes distintos, puede ser que esta planta, atiende para esta ciudad, que tiene una política, de 8%, y esta tiene una política de 9%, o un cliente quiere consumir, más alto, porque es un cliente grande, cautivo de flota, y quiere tener una huella de carbono, porque hay veces sea eso, y ojalá en los países, permitieran eso, que un cliente independiente, dijera, yo quiero mostrar, mi huella de carbono, ¿cómo? como cliente individual, porque estoy a nivel del mundo, porque estoy en bolsa de valores, cualquier cosa, una mezcla superior, y en la planta, simplemente lo que hacen, es que por acá va el producto primario, que es la gasolina, y por acá va el producto secundario, que es el etanol, al porcentaje que yo le estoy pidiendo, entonces una cosa, y un computador de flujo, que me está midiendo eso, entonces otro de los mitos grandes, es que yo no tengo que, no, es que si usted me pide otra mezcla, yo ya había preparado ese tanque, no, usted no ha preparado ningún tanque, usted lo está haciendo en línea, ¿sí? Entonces mire que son un montón de elementos, que se van dando, y al final yo hago un cargue normal, no tengo que hacer ninguna modificación, en este lado de la planta, no tengo que hacer nada, porque es que ya hice la mezcla, 10 metros antes, así como hoy le meto el aditivo Tecron, para cierta marca, o el otro, esto es una inyección, y otra cosa que yo les digo a mucha gente, y con conocimiento, es que el etanol hasta el 10, no es un combustible, no es un nuevo combustible, tenemos que quitar ese paradigma, hasta el 10%, es un aditivo que me está reemplazando, otro aditivo oxigenante, ¿sí? después del 10%, ya sí, entonces ya vemos que hasta el 10%, se debería de manejar como aditivo, ¿cuál? Pues, es MTB, es que el MTB ya está demostrado, que es, que es, que netamente, no es amigable ambientalmente, o sea, la contaminación de acuíferos, del MTB ya está demostrado, entonces yo eso, pero, pero una parte muy bonita, y eso lo celebro a ustedes, los de acá de Perú, es que ayer venía en el transporte, y le pregunté al conductor, y le digo, ¿usted qué gasolina hecha? Ah, no, la que me venden allá, y esa gasolina tiene etanol, no, yo no sé, eso es de ellos, no, no sé si sí o no, yo lo que hago, y eso es bonito, y se lo digo con certeza, y ahí, y ahí no falló el plan de comunicación, antes yo les digo, gracias a Dios lo hicieron así, porque lo primero que yo recomiendo, es que ojalá nunca lo digan hasta el 10%, porque están así como antes, ¿se acuerda que antes? Siempre la industria, a ver, rápidamente que es octanaje, porque, perdón, hay gente que dice octanaje, pero lo voy a explicar rápidamente para los que no saben, el octanaje es la capacidad que tiene un combustible, de no estallar, según ciertas variables, que aguante, sí, es un aditivo que dice usted todavía, y eso como se traduce en un motor, es que los fabricantes, cada, los fabricantes de vehículos, son los que le ponen, le ponen la tarea, a los que tienen combustible, dice, voy a sacar este carronito, que las gasolinas a partir de sean así, o sea, siempre, la industria va, que el fabricante, es el que determina, la especificación del combustible, ahora, los fabricantes, cada vez, quieren hacer motores, más pequeños, de igual potencia, y en qué, y cómo lo logro eso, pues, con unos elementos, pero, el que más le aporta eso, se llama la relación de combustible, la relación de compresión, que relación de compresión, que cuando yo tengo mi, mi cámara de combustible, y tengo un pistón que subí baja, tengo dos, dos medidas, punto muerto inferior, y punto muerto superior, o sea, que si yo cojo un litro acá, aquí mido un litro, y ese litro lo convertí, en punto un litro, quiere decir, que yo comprimí diez veces, si, pasé de uno, a punto uno, y eso se conoce, como una relación de combustión, de uno a diez, si, y mientras más sea comprimido, le puedo después sacar, mayor energía, entonces, ya cada vez, los motores, son de más alta compresión, de relación de compresión, y cuando compramos un carrito, después de ahorrar mucha plata, lo primero que nos dice, ya si tengo el carro, y uno abre la puerta, y te encuentro una calcomana, y dice, este carro, solo puede usar, gasolina, 95, 96, y dice, pues se me fueron los ahorritos, o sea, yo todo lo invertí en el carro, ahora no tengo pasa gasolina, entonces no lo hice nada, si, y la pregunta que uno dice es, ¿por qué? pues porque esos carros, tienen altas relaciones de compresión, no es cierto, entonces lo que están exigiendo fabricante, si, y entonces, de ahí para allá, ese es un término, entonces, ese octanaje, lo que le permite, es que esa combustión, cuando empieza a comprimir, solo la bujía, es la que inicia la combustión, cuando presenta la chispa, es que hay la explosión, pero si ese combustible, no tiene el octanaje, que es para ese motor, va subiendo, va subiendo, y con temperatura, y con presión, está ya antes, de que la bujía le diga, y eso es lo que nos pasa, a los que, hay veces no le echamos gasolina, tan alto octanaje, y bajamos a la playa, y el carro empieza a hacer, y uno dice, uy, y se llama cascabeleo, no sé aquí cómo lo llamarán, ese cascabeleo, se conoce como preigniciones, ¿por qué suena? Porque hay una explosión, antes del tiempo, y las válvulas, no están todavía selladas, cerradas, la escape y la admisión, entonces la coge, no apoyada del todo, y ese es el famoso, y es muy dañino, y puede dañar un motor, entonces de ahí dice, que el octanaje, pues si estás escuchando cascabeleo, es porque estás, estás, estás utilizando, un octanaje inadecuado, ¿sí? Es eso, pero viene otro factor, entonces, el etanol, me mete 128, perfecto, pero el otro es que si yo, yo le puedo meter a un carro sucio, un mayor octanaje, y puede que siga sucediendo eso, y la pregunta es, ¿por qué? Pues porque cuando el motor está muy sucio, dentro de la cámara, hay carbones, y esos carbones se mantienen incendiados, o sea, rojitos, rojitos, y funciona como una bujía, entonces el carbón es el que hace la inición y no la bujía, por eso el etanol es tan lindo, con su capacidad de detergencia, que me limpia la cámara, ¿sí? Y el tercero, es que muchas veces por falta de oxígeno, cuando bajamos, cuando bajamos, por ejemplo, a la playa, tenemos mayor presión atmosférica, ingresa más masa de aire, más oxígeno, entonces queda corto el combustible, y por eso es que también escuchamos el cascabeleo, porque quedó lo que llamamos una mezcla pobre, y es el cascabeleo, entonces mire que todas esas cosas, eso, ¿a qué voy yo todo eso? Todos esos elementos, siempre son positivos, en un motor viejo, y en una moto, imagínense lo contradictorio, porque los motores nuevos, ya tienen sonda de oxígeno, entonces están calibrando, los motores viejos, es el famoso mecánico, uno que uno es, déjamelo ahí, uy, un poquito, otro poquitico, calibrármelo con la agujita, y en las motos, digamos, de estas que no llegan de allá, ¿cuál es la ventaja del etanol? Me limpia esa cámara, me la aporta octanaje, sí, y lleva su propio oxígeno, o sea, ya no necesita que la calibración sea del mecánico, sino que el etanol lleva su propio oxígeno debajo del brazo, y esto, ya por ponerlo en términos bonitos, ya hay estudios, en Colombia se hizo un estudio muy importante, en el cual, el impacto positivo, a nivel de aire, y a nivel de contaminación, se da en motores viejos y en motos, todo lo contrario de lo que se dice en la industria, es que el etanol no se debería usar en países, donde los vehículos son viejos, y con motos, y resulta que el impacto, y ya se los expliqué, es que yo, la contaminación está en función de combustible que no quemé, eso es así de simple, porque la gasolina es la misma, pero si el motor es ineficiente, contamino más, y ya vimos que hay tres elementos, que para motores viejos, para motos, mejora la combustión, y el rendimiento, entonces al final, esos tres elementos, son los que balancean, también la otra discusión de los químicos, es que me ha tocado aprender, de química, y es el BTU, la energía, claro, y nadie niega, el etanol tiene menos energía que la gasolina, pregunta examen, respondan sí, para que no lo pierdan, en ese momento, pero después digan sí y no, ¿por qué? porque si yo cojo en laboratorio, y cojo una molécula, de etanol, y cojo un compuesto de gasolina, y le mido, la combustión, y lo pongo en rodillo, lo que se llama prueba en rodillo, motor, y eso, le mido torque, le mido torque, y le mido potencia, en esto y en eso, en dos motores, nuevecitos, y todo eso, me da que sí, pues es que tiene menos capacidad de energía, ¿sí? pero yo vuelvo a los mismos ejemplos, a mí siempre me dicen, ¿por qué pone ejemplos? porque yo soy familia de doce hijos, y me enseñan a punto de ejemplos, y es, el ejemplo es que coloquen dos personitas, dos niños, ¿sí? y denles proteína, uno dirá, si los dos niños son iguales, y todo eso, pues van a tener el mismo asimilación de la proteína, ahora digo, ponga un niño que tenga ese montón de animalitos, cuando uno era chiquito, uno tenía un montón de animal, y lo purgan, y eso salió en zoológico, ¿sí? entonces pongo un niño ya purgado, ¿sí se purgar? bueno, pongo un niño purgado, y es el otro niño, y denle esa proteína, ¿qué va a pasar? que la asimilación es diferente, el niño que tiene el estómago limpio, va a asimilar eso, pero entonces, haga lo que pasa en los carros, y es, en el carro es, ponga un niño con animalitos, y denle la mejor proteína, y ponga un niño sin animalitos, y denle una proteína un poquitico más bajita, ¿qué va a pasar? que se pueden igualar, se pueden igualar, porque este está desperdiciando proteína, y este la está asimilando, señores, eso exactamente es lo que sucede en los motores, eso no es de laboratorio, entonces por eso, todas las pruebas que han hecho en país, y vuelven y la repiten, y cuando un país va a arrancar, como los que sabemos que están próximos, arrancar en Centroamérica, y dice, es que quiero probarlo, porque es que yo no creo, digo, 60 países lo probaron, pero bueno, hágalo pues, hágalo, y al final, usted ve en todos los estudios, dicen, un poquito más, en este modelo, fue un poquito más, un poquitico menos la potencia, un poquito más el rendimiento, un poquitico, todas las variables son así, al final, al final la conclusión, es que es un punto de indiferencia, porque depende del niño, si tiene esto, que no tiene esto, y esto, entonces, lo que hemos sabido, es que, la parte negativa, que es menor energía, menor proteína, se compensa, con tres elementos, muy importantes, que es detergencia, oxigenante, y octanaje, o sea, que aquí, tengo una combustión, más perfecta, así yo le esté, incorporando un combustible, con menor capacidad de energía, y eso es lo que muestra, ya físicamente, lo estudio, porque muchas veces, pues esto es ilógico, porque le metí este combustible, y este, y en prueba de rodillo, de potencia, me está dando igual, es porque las combustiones, son complejas, y al final, lo que hemos sabido, es que esos tres elementos, se compensan, entonces, ese es otro de los puntos, muy importantes en eso, ahora, llegamos a otro punto, y es, yo tengo que cambiar, toda la industria de transporte, pues ustedes ya lo vivieron acá, los vehículos, son los mismos, solamente que tengo que ser, muy celoso, con mis válvulas de presión, y vacío, que básicamente son estas, las que tienen el vehículo, pero esto no fue producto, de la entrada del etanol, es que los vehículos, tienen que tener un sistema, que evite que salga el gas, porque saliendo ese gas, se puede incendiar, recuerde que el exhausto, está más adelante, es gas saliendo, y exhausto, es incendio, entonces, eso no se puede, o un volcamiento, entonces, la industria, desde hace mucho, ya tiene esto incorporado, pues tampoco es que, se me subió el CAPES, por etanol, no, es que usted, desde hace mucho, lo estaba usando, en su, en su, en toda su flota de transporte, perdón, en toda su flota de transporte, entonces, no tiene que hacer ninguna transformación, y ustedes lo vivieron acá, y lo otro es, bueno, este es otro de los, pero es real, y es la estación de servicio, y ahora lo decía, porque es muy fácil, alentar a las banderas blancas, a decirle, si se le daña el producto, yo no lo recibo, entonces las banderas dicen, no queremos etanol, porque los otros, los grandes, le dieron eso, y mire, básicamente, hay lo otro, es que tengo que cambiar los equipos de la estación, y la pregunta es, hombre, nosotros somos grandes, Perú es un país grande, pues en términos de kilómetros y todo, pero no somos los compradores grandes, de estas tecnologías, los grandes compradores son Estados Unidos, Brasil, Europa, por lo tanto, cuando vamos a comprar cualquier elemento de una estación, ese elemento, no nos lo hacen para nosotros, ya lo hicieron para todos esos países, peor aún, si yo llego a decir, necesito un surtidor, para Perú, me dicen, si yo se lo hago, pero le vale más, porque me lo está pidiendo solo para Perú, ya todo eso viene homologado, para mezclas superiores al 25, entonces tampoco hay que cambiar ningún elemento, ¿cuál es el problema? tenemos dos problemas, y es que, más que un elemento, es esta famosa, este famoso punto, que es, perdón, yo me le voy acá, que es por donde, aquí está analizado todos los sistemas, por los cuales puede entrar agua en una estación, que uno lo hace dentro del análisis de captura de humedad, ¿no es cierto? Y uno de los puntos más, digamos que todo esto es sellado, uno de los puntos es este elementico, esta cajita, por donde llega el vehículo, y descarga el combustible, resulta que esta cajita está diseñada, con una tapa, que muchas veces cuando llueve, le puede entrar agua, hasta acá, pero esto está sellado, hasta acá, porque es difícil que eso sea, es una tapa que uno la levanta muy fácil, han visto en las estaciones, que la pintan de otro color, porque no está herméticamente sellada, pero para eso está esa caja, eso pues en términos, en inglés se llama un spill container, y entonces yo lo que hago es eso, ¿qué es lo que pasa? Lastimosamente cuando llega un vehículo de estos, quitan esta tapa, y el operador de la estación, le da pereza sacar este poquito de agua, conecta el vehículo, descarga la gasolina, hasta ahí no hay problema, descarga, cuando termina, hay veces hay fuga un poquito esta gasolina, eso es lo normal, entonces aquí le queda gasolina y agua, y el dueño de la estación le ha dicho, ojo pues, no me vaya a dejar gasolina por fuera, entonces él abre una válvula, y el agua y la gasolina que está acá, entra por acá y se va para el tanque, y las estaciones que encontramos, donde tuvieron el problema, es que ni siquiera le habían puesto la tapa, porque muchas veces el muchacho llega, y con el pie le hace así, y no queda bien cerrada, ni siquiera se agacha a tapar bien, entonces es uno de los puntos, donde uno dice, no es problema del etanol, lo que pasa es que como hoy, o para los países que no mezclaban, esa agua se iba para el fondo, y estaba acá, y no generaba problema con el etanol, sabemos que se incorporó al combustible, entonces, esto es un elemento, que básicamente lo que uno dice es, perdón, no es con este, es que uno dice, tenga cuidado, pues cuando los países están incorporando, eso es, este elementico, aquí lo vemos una tapa, esto se conecta, y por aquí tiene una válvulita que echa, pero volvemos a lo mismo, es que mire, que son temas procedimentales, más que técnicos y eso, y eso ya lo tienen hoy las estaciones, no por la entrada del etanol, ni nada, y el último punto, que hay veces se pone mucho en la estación, es el famoso tanque, bueno, enseguida, el famoso, el tanque, sí, en algunos países, lastimosamente, cuando arrancó Brasil, arrancó todo eso, Colombia tuvimos una fortuna, es que entró primero la legislación ambiental, que la de mezcla, entonces la legislación ambiental hizo que se cambiaran, tuberías, de doble pared, tanques y todo eso, entonces cuando entró el etanol, digamos ya eso, pero la gente va a decir, como me han dicho, en algunos países, no es que acá, casi los tanques son metálicos, de acero, y yo le digo, bienvenido, usted sabe donde se almacena el etanol 100%, en un tanque metálico, entonces no va a tener ningún problema de eso, pero digamos, cuando arrancó la industria, de los tanques en fibra, y nos pasó con un periodista, que le mandaron esa reseña, y eso hizo, es que con la entrada del etanol, muchas estaciones, se les van a dañar los tanques, porque la resina no es compatible con el etanol, y eso, eso en título, eso genera todo el impacto, pero la pregunta, debía haber dicho ese periodista, ¿a qué tanques, de qué año fabricados? Y es que cuando empezó la industria de estos tanques, el fabricante de tanques, de un país que sabemos por allá, que está al lado de nosotros, ¿sí? Que a veces no la vamos bien, bueno, cada vez es que la estamos yendo mejor, ¿qué tal? Entonces, hubo un fabricante que fue, empezó a construir de estos tanques, y un tanque es fibra, más una resina, y cuando fue a estas casas productoras de resinas, que son muy serias, le preguntó, ¿usted qué resina quiere? Y él dijo, no, que resista hasta el 25, está diciendo la verdad, porque la mezcla iba a subir 10, 15, pero no tuvo en cuenta, de que cuando esto aquí, genera una evaporación, porque el líquido está abajo, arriba ese vapor, puede ser etanol al 100%, cuando se condensa, ese rocío es etanol al 100%, entonces ahí sí mi resina tenía que ser del 100%, no del 25%, entonces lo que se ha presentado, en algunos tanques de eso, es que hay un escamamiento de acá, entonces por eso es que ese titular de prensa, ya sabemos quién le pasó la información, dijo, va a haber un caos en las estaciones, porque los tanques que ya se usan, van a reaccionar a la resina, no, fueron de cierta época, muy viejos y todo eso, y es más, la solución, porque en Colombia nos pasó la solución, simplemente que, entran al tanque, raspan esa resina, y le ponen una resina del 100%, es que la hay, lo que pasa es que es más costosa, entonces ese fabricante, iba para resinas más baratas, pero tampoco era irresponsable, el PIDA del 25%, no sabíamos que es que arriba, había etanol del 100%, entonces mire que todos son mitos, que generan plana en periódicos y todo eso, y mire todos los materiales, que son compatibles, ah, que tengo que cambiar los materiales, de una estación de servicio, falso, todos los materiales, son los compatibles de hoy, bueno, si tiene esos, cuando nuestros abuelos, hacían la estación de servicio, que utilizaba galvanizado, roscado, eso no es un problema del etanol, es un problema, de que eso no es para ningún combustible, porque los terrenos, rectan, y esas tuberías roscadas, tienen una tensión, que puede generar fuga, y hoy deben de estar contaminando, por la gasolina, no por el etanol, entonces eso sí, no es producto de eso, y por último, para muchos, es la famosa separación de fases, que eso le tenemos, pues todos los miedos, y está todo eso, básicamente, ¿qué es la separación de fases? es que yo tengo un combustible, y si no tengo etanol, siempre están separados, ya vimos que no es tanto, cuando yo, yo llego a pedir combustible, después de que llevo un carro tanque, pero si lo dejo más o menos el tiempo, por su, porque es más pesado el agua, pues él se va decantando, y al final vuelve a quedar en el fondo, pero, hasta ahí no hay problema, y la industria petrolera, por eso es tan reacia a muchas cosas, y es que dice, no, es que el problema tenemos de agua, y ya eso, porque siempre sabían que el agua estaba abajo, ¿qué pasa en estos casos? que cuando, esto es como una pareja, y llega alguien a hacerle al lado, pues ya tenemos, gasolina, etanol, y un poquitico de agua, si llega mucha agua, lo que hace es que, el etanol se va con el agua, y eso es lo que se conoce, como separación de fases, que queda una gasolina pobre arriba, y un etanol en agua abajo, y eso tampoco es un mito, porque básicamente, yo cojo esta gasolina, la devuelvo a la petrolera, y eso hace una inyección controlada, y esto lo hago a una disposición final, o lo utilizo para caldera, entonces tampoco hay, el caso, que siempre le dicen a las banderas blancas, oiga, es que ojo, que se le ha dañado su capital de trabajo, y todo eso, es una cosa muy simple, porque eso es, vuelven y se separa la fase, y se le da una disposición final, entonces tampoco en eso, y bueno, básicamente es, y lo que se recomienda, es que las estaciones, cuando inicien esto, hagan una prueba rápida, de cuánto es el porcentaje, de etanol, este es muy rápido, para una mezcla del 10%, donde tiene un bíquer en la estación, recibió el carro tanque, mete 50 mililitros, le mete 50 de agua, y ve que hay una separación de fase, y aquí tiene que quedar, pues los 50 de acá, más los, el 10% que tenía etanol, y entonces ya me generó un 55, así de rápido, entonces tampoco, tampoco estamos en eso, en eso, aparte, bueno, y al final, lo que uno busca, como lo están diciendo ya muchos países, Brasil y todo eso, y como lo decía el amigo Jorge, es que nos vayamos hacia mezclas, Flesfuel, ¿no es cierto?, en la cual, todos los días vemos, cómo está auxiliando el precio, entre gasolina y etanol, y ya sea decisión, de la persona, a cual busca, porque su carro está habilitado, para alguno de estos porcentajes, pero mire lo importante, acá yo siempre lo he dicho, mire que nunca publican, el que es por decreto, es que no, no hay necesidad de publicarlo, es que yo estoy reemplazando un MTB, que es cancerígeno, por eso, yo siempre he dicho, hasta el 10% es un aditivo, no es otro combustible, y es una obligación, así pasamos del plomo, que era cancerígeno, y lo pasamos por el MTB, y ahora, ya el MTB, ya está mandado a recoger, ¿sí?, y entonces, ya tenemos que pasar del MTB, por un compuesto a eso, entonces, yo siempre le he dicho, a los petroleros, y eso, oiga usted, ¿por qué se opone al MTB, si está reemplazando un producto, que hoy ya está, determinado con problemas, que contamina acuíferos, ¿por qué esa resistencia?, pues básicamente, muchas de las resistencias, que la industria petrolera, hoy tiene el 100% del mercado, cuando se pasa un 10%, pues pierde ese 10%, porque ya lo hacen otros actores, de importación, o si está verticalizado, no lo va a perder, entonces, al final, es esto, y al final, yo siempre he dicho, pero me pasé de un lado para el otro, y es que, yo no quería, pues que al final, los hijos, y eso, estuvieran en eso, ante, ante ese, ese panorama, bueno, esto es como rápidamente, lo que les quería traer. Muchas gracias, Lufe, abrimos la sesión, para dos o tres preguntas, si alguien tiene, por favor, levantar la mano, sobre la presentación, que ha tenido Luis Fernando, el día de hoy. Como decían en el colegio, o no se entendió, o todo el mundo entendió todo. Imagínate, levantó la mano el camarógrafo, no, ahí sí estoy yo, no, ah no, me estaba haciendo señas. Jorge. Sí, Luis, quería agregar, este, dos informaciones, para, confirmar, lo que vos, este, has señalado, en tu buena presentación. En Argentina, en la década del 80, durante tres años, estuvo aplicado, lo que se llamó, el plan Alconafta, en nueve provincias, de las 24 provincias, en nueve provincias, se cortaba la nafta, al 15%, y todos los autos, eran a carburador, con diafragmas de goma, etcétera, y nunca hubo problemas, digamos así, en la década del 80, si es, por modelo de autos, digamos. Entonces, y la otra cuestión, que me parece importante, es que, sobre la potencia, que bien ha señalado, en este viaje, que estuvimos, organizado por, Hughes Grains, con Juan, en Michigan, estuvimos en un taller mecánico, que prepara autos, de calle y de competición, de calle y de competición, la gran mayoría, de las, de las, divisiones, de competición automovilística, en Estados Unidos, trabajan con, 85% de alcohol, en nafta, ese taller, para lograr, el doble de potencia, duplica, los HP del auto, usa, naftas, al 85% de alcohol, y usa, un kit de conversión, que nos mostró, ahí tenemos fotos, cuesta, 150 dólares. Ese es otro, de los puntos, que uno dice, si mira, lo que dice Jorge, ya para terminar, es muy importante, que uno siempre dice, que es que los carros, para subirlos, a un 85, es una transformación, eso, y lo que dice Jorge, es muy importante, mire, el kit, no pasa de, de 200 dólares, por, metamos el impuesto, o lo que sea, es inaudito, simplemente son voluntades políticas, que habiliten el uso, de flash fuel, y todo eso, porque desde el punto de vista, de planta, y como bien tú lo decías, ustedes producen carros, para Brasil, para el 85, y no los usan, dentro del país, entonces, se ven un montón de cosas, que contradicen, aquellos paradigmas, que están en la industria. Bueno, muchas gracias.